Bienvenida hija mía, soy San Pedro, el guardián de las puertas del cielo, durante tu existencia en la tierra has sido una buena persona, y has seguido los mandamientos divinos, así que te has ganado una vida eterna entre nosotros, llena de felicidad y de amor. Ay San Pedro, que feliz me has estar en el cielo, mi vida no ha sido larga, pero la pasé intentando hacer siempre el bien, evitando el mal, y ayudando en todo lo posible a mis semejantes. Hija mía, y por ello te has ganado ser transformada en un hermoso ángel, que morará entre las almas más puras entre las puras. Madre mía, San Pedro, ¿pero qué han sido esos gritos tan horrorosos que han resonado por todo el cielo? No te alarmes, no es nada, es que le están haciendo los agujeros en la espalda, a una chica recién llegada al cielo, para ponerle las alas de ángel, como te iba diciendo, serás convertida en un hermosísimo ángel, que disfrutará de la gloria del cielo. Pero por Dios, ¿qué le están haciendo ahora a esa mujer recién llegada? No te asustes hija mía, no pasa nada, le están haciendo los agujeros en la cabeza, para ponerle la aureola. Bueno, sigamos con lo que te estaba explicando, como te decía serás transformada en un hermoso ángel divino. Alto San Pedro, para de hablar, espera un momento. Hija mía, ¿qué te ocurre? Verás San Pedro, deseo que me mandes al infierno. Pero tú no sabes lo que me estás pidiendo, en el infierno una mujer tan guapa como tú, con un cuerpo tan hermoso no soportará lo que le espera, los demonios abusarán de ti, y serás violada. No me importa, para eso ya tengo los agujeros hechos. Número 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!